Viene para Sosa, se la lleva a Treza con gran generosidad, puede ser, ahí va Treza, la adelantó, salió Silva, penal, 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 penal para Nacional, penal para Nacional, penal para Nacional, penal para Nacional, voló Treza, recuperó la pelota, calculó mal, Santiago Silva que salió despavorido sobre la banda derecha y lo agarró a Treza, es penal para Nacional. Es curioso decirlo, pero Treza hizo todo mal en la jugada, encaró para el lugar donde no tiene perfil y yo creo que se iba a poder frenar la pelota sobre la raya final, o sea, si no se iba afuera pegaban el palo, lo salva el arquero, que sale muy apurado, su jugador muy rápido el arquero, veremos, me parece que es una jugada para revisar realmente si existe el contacto, pero es una situación en la que Treza increíblemente había agarrado para el lugar equivocado. Va a haber penal para Nacional, que tirará el mercedario Ramírez, va a pegarle Ramírez contra Santiago Silva, al ataje penales de Boston River, 35 minutos, se acomoda el salteño de armas, habla con él, Ramírez va a ejecutar el penal en el arco de la escarone, ahí va a ir el colo, para Ramírez, 36 minutos, penal para Nacional. Cuida la posición de defensores y de atacantes y del resto de protagonistas que están cerca de la media luna. Es una decisión muy dudosa, es muy dudoso el penal, es muy dudoso el penal, a no ser que lo esté tocando con un, no sé, que lo toque del costado derecho de su pierna derecha, que eso lleva a que no se pueda ver en la imagen, es una jugada que a mí me deja más la sensación de que cae por decisión propia. Sí, comparto, para mí no es penal, yo creo que incluso los brazos del arquero primero tocan el pasto y después ya el delantero es como que lo llega a tocar, es muy difícil, yo no veo un contacto que se caiga por el contacto. Bueno, va a ejecutar el penal, el colo Ramírez, ahí da la orden, va el colo contra Silva, llega el colo, tiró, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional, el mercedario Juan Ignacio Ramírez, de derecha contra el caño derecho, al otro lado Santiago Silva, gran ejecución del colo, Nacional encuentra de penal todo lo que no hace de otra manera, Nacional 1 Boston 0, en un momento terrible de Nacional en el partido, donde no lo agarraba, no pateaba, no marcaba, apareció este penal, dudoso, realmente dudoso, en el que Ramírez salva al equipo en este instante. En el peor momento de Nacional, Ramírez pone el 1 a 0, la virtud de tener un buen ejecutante contra un buen arquero de penales, le cruza el remate, el arquero va a la izquierda, y Nacional hay que ver si aprovecha esto para tranquilizarse y dar un paso más en su juego colectivo. ¡Golazo B! ¡Gololón! Estamos jugando casi 10 minutos, hay tiro libre, que va a estar efectuando Urreta Vizcaya, Urreta va a levantar el centro, viene también Emiliano Gómez, va a buscar el golpe de cabeza, colocándose Guzmán Rodríguez a la altura del punto penal. Está Romarito Acuña, se coloca también Costa, va a venir el envío, va a pegarle Urreta o Gómez, tiro libre que va a hacer Boston River, sobre la calle de la izquierda, espera Olivera, levantaron para Acuña, ¡está gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de Boston River, Matías Acuña! Matías Acuña se zambulló en Paloma y anota gran gol para Boston River, el centro llegó desde la zona de la derecha, Boston logra empatar, Acuña, el goleador encendido pone el 1-1. Y no llama la atención notable la definición de Matías Acuña, gran cabezazo, potente, solo, lo mal que marca Nacional, acá Fagundes estaba al lado de él, lo termina mirando, levantando la mano, nadie, ningún zaguero con el nuevo rival, es inconcebible lo de la defensa Nacional, notable Acuña justo con el partido. Una historia muy repetida en Nacional, muy repetida, un equipo que defiende mal, yo creo que está habilitado además Matías Acuña, que lo habilita quien viene contra la izquierda. La liviandad de Fagundes para levantar la mano y pedir un off-save cuando ya le había sacado un metro, habla un poco de lo mal que está Nacional, hasta para defender algo que se preveía podía ser lo más fuerte del técnico, la pelota quieta. ¡Golazo de Cololo! ¡Sport! ¡8-90! Estamos en el corner que va a hacer Bocanegra, está al caer, va a tirar Bocanegra, sitiado Boston en los últimos minutos, va a pegarle Bocanegra, ahí va a mandar el centro arco de la banda, va a levantar Bocanegra, tiró el envío, saca finalmente Acuña, viene a buscarle la pelota a Treza, Treza la va colocando para Cándido, Cándido contra Acuña, levantan una pelota que va a devolver de volea, Urre está mal, la tomó Treza, media hora del segundo tiempo, va Treza, se mandó Treza, prepara, ojo con Montiel, ojo con Noguera, viene para Montiel, se llevó la pelota, la va a ir a buscar Gigliotti, consigue sacar la Sur, devolvió Sur, la recupera Cándido, no sale Boston, está hundido en su área, va el centro para Bocanegra, está gol, 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 Bocanegra, Bocanegra, que era uno de los que empujaba, Bocanegra apareció como delantero, disfrazado delantero sobre la derecha del área, para darle como venía, ajustarle entre Silva y el caño zurdo, y marcar el 2 a 1, unos minutos donde Nacional plantó bandera, alentado por su gente, en el área de Boston, córner va, córner viene, córner va, córner viene, centro va, centro viene, hasta que Bocanegra la encontró descuidado, y anotó 2 a 1 Nacional, media hora del segundo tiempo. La gente levantó a Nacional ya en los últimos 5 minutos, y se lo estaba llevando por delante hasta situaciones de pelota quieta, asumía riesgos, pero pelota quieta estaba firme, un notable cambio de frente, un pase profundo de Cándido, y lo atacaba Bocanegra, que ya venía de la situación anterior de haber quedado en ataque, técnica para pegarle de primer y llevarla contra el primer palo. Un gran centro al segundo palo, y muy bien Bocanegra, cómo va, con las dos piernas hacia adelante, con la derecha logra meterla contra el palo, muy bien dirigido, el arquero no llega a cubrir, le ganaron la espalda a Boston River, Nacional, con ganas y actitud, con poco fútbol, con Bocanegra tirando córner, con Bocanegra definiendo, se pasa a ganar el tricolor. ¡Golazo de Cololó! ¡Sport 8-90! Cerro Largo, 46-40, va a sacar Morales, va a estar devolviendo la pelota a Lucas Morales, Nacional gana con goles de Ramírez y Bocanegra, sacó la pelota Morales para Gigliotti, marca Boston River por Guzmán Rodríguez, recupera la pelota, tirándola el futbolista Chagas en dirección de la banda para la llegada de Zavala, Zavala lo espera Cándido, metido para Cándido, Cándido viene con la pelota, se está yendo el partido, 47, vamos hasta los 50, llevando la pelota a Cándido, Cándido para Zavala, puede venir, va Zavala, puede venir, tocó para Gigliotti, viene, va a tirar, tiró... ¡Gol! ¡Abarga, Visuña! ¡Gol! De Nacional Gigliotti, Gigliotti define, un Boston regalado, Gigliotti aprovecha y lo bate a Silva, marcando el 3-1, Nacional respira con triunfo sobre Boston, pone la firma al argentino. ¡Qué buen pase de Zavala! El argentino estaba esperando ahí entre líneas, se dio vuelta, giró de izquierda, define ante un arquero que sale y que no puede cubrir el remate, bueno, un final inesperado para Nacional con una diferencia de dos goles. Muy bien, Zavala, la visión para poner un pase entre líneas, rompiendo esa línea defensiva, yo creo que también Gigliotti se lo va marcando con la mirada, pero la definición es muy buena también, ¿no? Porque con poco ángulo, termina cruzándola para que el arquero no llegue. ¡Golazo de Cololó! ¡Sport 8-90!